No puede ser No puede ser Y está en descuento ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¿Qué? ¡Espera, espera, espera! ¡Yo uso ese! ¿Esto es real? ¿Pero esto es real? Sí, yo lo baño a mi cuaco con uno de esos ¡Pero es que lo venden en sal y plaga! ¡Yo usaba el acondicionador! ¿Pero qué? ¿Pero por qué está en sal y por qué lo hemos usado muchas chicas? ¿De verdad es para caballos? ¿Cómo para caballos? ¿Pero?